Celestia, esa isla flotante que tanto ignoramos, pero que en verdad es la razón del todo, y la respuesta a todo, como la de nuestro viaje, el pasado, como la guerra de los arcontes y Caenria, Paimon, el abismo, nuestra hermana Lumine y muchísimo más. Pero, ¿por qué no la vemos tan activa como en el pasado? Tal y como nos dijeron los arcontes y Dynslef en sus respectivas misiones. Entonces, ¿realmente qué está pasando en Celestia? ¿Todas las divinidades de la Orden al Muerto están guardando silencio a propósito? Antes de todo, una aclaración, lo mismo, ¿no? Muchas gracias por el apoyo, en serio, joder, no me lo creo. Ya basta, demasiado apoyo, ¿no? Parar. Os lo agradezco mucho, entonces, ahora sí, dentro vídeo. Bueno, pues de Celestia os podría hacer una introducción, pero es que ya tengo un vídeo hablando de esta isla. Pero para que me entendáis, esta isla es quien gobierna en este mundo, y es quien dio los Siete Tronos. Los Siete Tronos son los actuales puestos de los arcontes. Estos arcontes tienen una agnosis que resuena directamente con Celestia. Y Celestia era una isla justiciera. Cada ser de Teibat que hace un pecado, Celestia va y lo castiga. Aquí os voy a dar unos cortos ejemplos. Salvin Dagnir, la actual espina dragón. Orobashi, la divinidad de la isla Watatsumi. Pero al final fue Raiden A quien mató a Orobashi. Y luego la más conocida, Kaenria. De donde proviene Daenslev, Pierrot y posiblemente Kaella también. Como vimos en la última misión de Arconte en Sumeru, Najida nos dice de que Celestia lleva 500 años en silencio. Sin llevar a cabo ninguna actividad y ningún movimiento. Cosa que esto no debería de pasar. Porque por lo que vemos en los murales de las antiguas civilizaciones, iba moviéndose por cada rincón de Teibat. Celestia se movía. Por espina dragón, por ejemplo. Y también la isla Tsurumi. En la nación de Inazuma. Inazuma es una nación en la que Celestia casi ni se ve. Pero si nos fijamos bien en el cielo, Celestia sí se ve. Y con la gran distancia que hay entre la isla Tsurumi y Celestia, os lo podríais imaginar. Pero como vimos en los antiguos murales de esta isla, Celestia estaba literalmente encima de la isla Tsurumi. Pero tengo una duda. Cuando Celestia decide tirar pilares, se pone por encima de esa nación o lo hace desde cualquier sitio. Porque si se pone por encima de la nación a la que va a destruir, entonces significa que la cima también ha sido un objetivo de Celestia. Con Salvin Dagnir pasa lo mismo. Vale, entonces con lo que he dicho, Celestia se movía. Pero ahora mismo, ¿por qué no se mueve? Lo único que sabemos es que Celestia está por encima de Fontaine. Y si no me creéis, podéis comprobarlo vosotros mismos. Digo esto porque en el video donde hablo de Celestia, mucha gente dice que es falso y que me lo he inventado. Entonces, ahora mismo voy a hablar del por qué Celestia no se mueve. Son mis teorías que podéis o descartar o apoyar, luego me diréis en los comentarios. Pero yo voy a usar pruebas que justifiquen esto, no voy a decir cualquier tontería. Dicho eso, ¡empezamos! Primero, lo más importante, ¿por qué creemos que Celestia está inactiva? Bueno, en Teivad hemos visto ya pecados. Hay que admitir que hay gente en Teivad que sigue siendo muy arrogante. El abismo ahora mismo hace todo lo que quiere. La Celestia de hace más de 500 años no permitiría que el abismo existiera. Es más, han tenido un contacto directo con Celestia entre comillas. Y es que en Mondstadt el abismo domina Tvalin, el mayor compañero de Barbatos. Y Barbatos es uno de los siete de Celestia. Celestia se hubiera enterado al 100% de esto. Pero en cambio, Celestia no ha hecho nada. Pero ahí estaba el Traveler para ayudar a Barbatos y así ayudar también a Tvalin y vencer al abismo. Luego conocemos a los Fatuis, la organización de la zarina que le ha declarado la guerra abiertamente al mundo entero y también a Celestia. Esto es otro motivo para que Celestia se despierte también. Seguimos nuestro viaje y llegamos a Inazuma. Una nación en la que su arconte prohíbe las visiones. Algo ilegalísimo. Para Celestia. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Bueno, pues solamente porque como teorizamos, las visiones son una especie de artefacto que impide que el ser humano vaya y transcienda al más allá. Eso si el juego es Gnostifista, que Genshin ya confirmó que sí. Para que lo entendáis mejor. Los seres humanos con visiones son halógenos. Los halógenos son personas que pueden transcender al más allá y transcender al mundo de Monada, que es la verdadera divinidad. ¿Qué es lo que intento decir con esto? El problema es que uno de estos siete arcontes se niega a dar visiones. Estas personas, estos halógenos no tendrán visiones y podrán ascender. Si Celestia hubiera visto esto, hubiera tirado un pilar en el Tenshukaku de la Shogun. Porque es así como castiga a las naciones. Es más, ha venido el Traveler y lo ha solucionado. Celestia no ha hecho nada. Es más, en Sumeru también han pasado cosas. Han encerrado a una mediadora entre los seres humanos y Celestia. Unos simples mortales cogen a una divinidad recién llegada y la encarcelan. Han encerrado a su mismísima arconte, la reina menor Kusanali. Con esto que he dicho anteriormente, confirmamos al 100% de que algo raro le está pasando a Celestia. Celestia no reacciona cuando ve que la Shogun no tiene interés por su Gnosis. Y que esa Gnosis Electro es usada por Scaramucci, que luego se convierte en un dios falso. Como dijo Najida, las Gnosis son la prueba definitiva del dominio de Celestia Anteiva. Entonces Celestia no se da cuenta de que las Gnosis no la tienen sus arcontes, la tienen los Fatuis. Los Fatuis están buscando la Gnosis, la Sarina quiere enfrentarse a Celestia. Y Celestia nada, no reacciona. Algo va a pasar sí o sí. Y este algo es que va a haber un desmadre increíble cuando Celestia se dé cuenta. También tengo otro motivo. Tenemos el libro de Antes del Sol y la Luna. Como le pasó a Orobashi, Orobashi cogió este libro y Celestia le declaró la muerte a su pueblo. Y como dije al principio del video, Orobashi se sacrificó para salvar a su pueblo. Entonces Celestia debería de venir a por nosotros. Pero no, no viene. En nuestro caso, literalmente no pasa nada. Entonces, ¿por qué Celestia no viene a por nosotros si tenemos el libro? Las dos opciones son, Celestia ha muerto, el orden celestial ha muerto. O quizás esté solamente observando. Quizás ha habido un cambio de trono en Celestia. Porque la Celestia de antes y la Celestia de ahora son muy diferentes. Es simplemente una teoría, yo no lo sé. El trono actual es muy dócil, pero el anterior no lo era. Y aquí vienen las teorías fuertes. Y si el orden celestial ha sido gobernado por la sustentadora de los cielos celestiales, todos los actos como Caenria o Salvin Dagnir fueron hechos por ella. Y lo podemos confirmar. Vemos que en Caenria están los cubos rojos. Que son los ataques que usa al principio en la primera cinemática. ¿Y si en Celestia no hay nadie? Por ejemplo, la sustentadora de los cielos celestiales no está. Pero, ¿por qué? Porque quizás esté ocupada. Siendo una hada parlanchina que nos sigue en todo nuestro viaje. Esto no es algo nuevo. Sabemos y creemos que Paimon no es Paimon. Paimon tiene algo que ver con Celestia. Paimon es enemiga. Paimon es aliada. Aún no lo sabemos. Me gustaría dedicarle un video hablando sobre Paimon. Porque Paimon es increíble. Nos quejamos de que Paimon habla mucho. Pero en verdad es bueno para nosotros. Ya que a veces da información. Y información útil. En la segunda misión legendaria de Zongli, Paimon habla con Kunjun. Kunjun dice de que últimamente le duele mucho la cabeza y que tiene falta de memoria. Y empiezan a hablar sobre los sueños y la memoria. Y Paimon responde. Lo mismo me pasa. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de mi pasado. Siento de que me he olvidado algo. Pero no me acuerdo. ¿Qué pasará cuando Paimon se acuerde? Quizás pase lo que dije en este video. Final voz confirmado. Si nos ponemos a leer las líneas de voz de Venti. Venti nos dice de que en Celestia hay árboles. Pero en la pantalla de carga no vemos ningún árbol. ¿Significa que la pantalla de inicio no es Celestia? O quizás sí que lo sea. Es más, el lugar donde peleamos contra la Sostentadora quizás no sea Celestia. Yo retiraría eso y es que cuando hablamos sobre Celestia el Traveler se queda pensando. Quizás esté recreando la escena de la batalla en su cabeza. Eso confirmaría que la pantalla de carga sí que es Celestia también. Ahora sí, quiero dar una conclusión. Están pasando cosas raras en Teivad pero Celestia ni se inmuta. Celestia está muy rara. No se mueve. Antes Celestia sí que se movía pero ahora mismo no. Y ahora viene lo bueno. En la última misión de Arconta en Ajida nos dice que Celestia es el primer descendido. Eso significa que los descendidos en este mundo tienen la probabilidad de dominar Teivad. Como por ejemplo el orden celestial. Si Celestia que originalmente no es de Teivad significa que otros que no sean de Teivad pueden ser dioses también. Quedan tres descendidos. Y el último somos nosotros. Y Celestia quizás sea consciente de que también hay descendidos por Teivad. Estos descendidos son los auténticos rivales de Celestia. Ya que ellos pueden quedarse con el trono celestial. Quizás Celestia se esté preparando para la guerra. Antes Celestia no tenía ningún enemigo pero es que actualmente sí que los hay y son tres. Quizás este es el motivo por el que Celestia no actúa ahora mismo. Este es el motivo por el que Celestia está haciendo la vista gorda en Teivad. Celestia observa nuestras acciones. Celestia quiere saber si podemos solucionar los problemas de cada nación. Solo espero que nos revelen más información porque de Celestia no sabemos casi nada. Y quizás cuando lleguemos a Fontaine es cuando Celestia se revele contra nosotros como dije en este video. Así que sí, se vienen misiones épicas. Si os ha gustado el video darle like, suscribiros y compartirlo. Así me apoyáis mucho. Y aquí terminaría el video. Si tenéis teorías locas decírmelo en los comentarios que os leo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.